Isaías capítulo 42, me fascinó este capítulo, aleluya, desde ayer que estoy con la cabeza dando vuelta, dando vuelta, aleluya, quien será el digno, quien será el digno, quien será el digno, Apocalipsis capítulo 5, tenía elaborado el mensaje, digo acá estoy, mañana la gasto, soy Messi mañana, no, no, vamos a ver, soy Gigi Ávila, vamos a hacerlo más espiritual, estaba tranquilo, vamos a encarar por acá, porque esta debe ser la necesidad, pero no tenía conformidad, estaba acá, pero no estaba acá, entonces indagando, buscando, 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 anoche, esta mañana tempranito, muy temprano, más de lo que quisiera, más de lo que quisiera, yo quería seguir durmiendo esta mañana, y daba vuelta y me tapaba y quería seguir durmiendo, arriba, como a la hora sonó el despertador que había puesto, digo, hubiera razón, aleluya, Isaías capítulo 42, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ay, ay, Dios mío, esta palabra me volvió loco, ni apagará el pábilo que humiare, por medio de la verdad, traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas, esperarán su ley, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, y el que extiende la tierra, y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan, yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo para que sea luz en las naciones, San Mateo capítulo 12, verso 15, 12-15 de San Mateo, si me ayuda, acá el Señor está hablando sobre el Mesías, sobre el que venía como Salvador y no como Juez, venía con un mensaje de amor, un mensaje redentivo, son 650 años aproximadamente antes de nuestro Señor Jesucristo, se cumple, en la misma persona del Señor Jesús, San Mateo nos deja registrado las palabras del Señor, él es el cumplimiento de Isaías 42, dice, sabiendo esto Jesús, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, seguimos adelante, y les encargaba rigurosamente que no contaran, que no andaran chusmeando, vio que nosotros leímos en la profecía de Isaías, el de 650 años antes, que no se oirá su voz en las calles, ni gritará, ni andará dando voces por las calles, dice, y les encargaba rigurosamente, ¿para qué?, sigue diciendo en el versículo, por favor, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, lo que leímos aquí, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles, levante su mano y diga, a nosotros, a los gentiles, anunciará juicio, seguimos, no contenderá, no andará peleando, imponiendo por la fuerza, ni matoneando, ni dando punta a pie, no, 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 no va a contender, ni voceará, ni nadie oirá en la calle su voz, aleluya, él no quema cubiertas, él no hace piquete para ser oído, aleluya, aleluya, pero los milagros, pastor, la gente lo seguía por los milagros, y vaya si lo seguían, dice, la multitud le seguía, atraído por los milagros, pero él dice, no digan nada, yo no estoy aquí para obligar, la Biblia dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz, me abre, entro con él, seno y tengo comunión, es decir, lo que Dios busca es que el corazón se vuelque a él, que le recibamos en la profundidad de nuestro ser, que no le sirvamos por intereses, claro que él hace milagro, vaya si lo hace en medio nuestro, tenemos testimonios incontables, que ahora por pandemia y por las prescripciones de acortar la reunión, no podemos tomar testimonio como hacíamos los domingos, larga fila de gente que daba testimonio, ya volverán y los daremos, escuchen, lo que él busca es un corazón sincero, que lo reciba, no por un interés, sino por lo que él es, busca, vuelvo a repetir lo del principio, busca primeramente al reino de Dios y su justicia, y será añadido, él no anda abogando por su causa, él no dice, miren que bueno que yo soy, no, 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 yo soy la luz que alumbra este mundo y que me sigue, no andará en tinieblas, no obliga a nadie, ¿de qué sirve esa gente que viene por milagros y recibe lo que Dios le ha prometido? Porque Dios cumple y Dios hace milagros, lo declara enfáticamente y hoy al final oraremos por un milagro el que tenga necesidad, tengo una pareja muy amada, muy querida, ella está cursando un embarazo con ciertas dificultades y ellos después de la reunión hablaron conmigo, están aquí y están preocupados y cómo debe ser, papá primeriza, mamá primeriza y como creemos en los milagros, oramos y yo creo que ese bebé va a nacer bien. Pero eso no es todo, ese matrimonio joven, aman a Dios, a ellos le ofrecieron un aborto y dijeron no, rotundamente no, vamos, voy a correr el riego especialmente ella, eso es amor, eso es convicción, si todos los que recibieron un milagro hubieran estado en el juicio del patio del sumo sacerdote Caifán, no se hubiera llevado a cabo la ignominia, la noche de la traición, Dios no se hubiera llevado a cabo, porque la multitud hubiera hecho callar las voces mentirosas, los testigos que fueron comprados, nos enseña la Biblia que coimearon gente, la coima no es de ahora, es eterna, la coima la dio Satanás en el comienzo cuando ofreció el oro y el moro, una cuarta parte de los ángeles seducidos le siguieron, aprendamos esto, ¿a dónde estaban? a aquel que dijo, me van a matar antes que te toque la voz, ¿se acuerdan? Pedro, no digo que no era sincero, pero cuando hubo que poner lo que había que poner, desapareció y lo dejaron solo, solamente un minúsculo grupo, su mamá y unos fieles y otros que de lejos veían, señores, esa es la historia de la humanidad, los que hoy aplauden, los que hoy cantan, levantan las manos al cielo, esa iglesia que te ofrece, venimos para que ustedes sean felices, no, no, nosotros abrimos cita con la vida, no para que la gente sea feliz, para que conozca a Cristo y con Cristo en el corazón, volviendo en amistad con Él, nos irá bien acá en la tierra, bendito sea Dios, y que nos vaya bien no quiere decir que estamos exentos de pruebas, de dificultad, de lucha, aleluya, fíjese, no se hará oír su voz, Él no va a andar publicando, los que le siguen, le seguirán de corazón, bendito sea Dios, tengo una buena noticia, le seguirán multitudes, le seguirán multitudes, apocalipsis capítulo 5, dice, y las multitudes que le adoraban y los 24 ancianos en el trono, aleluya, yo soy de los que creen que va a haber más gente en el cielo que en el infierno, se va a desatar algo en los últimos tiempos, se va a desatar algo en los últimos tiempos, bendito sea el nombre del Señor, Él dice que no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea las cañas en la Palestina Antigua, ahora también en las zonas del Estero, de Libera, usted ve cómo crecen las cañas, donde hay agua, humedad, crece la caña, también hay otras cañas que crecen, yo de chico jugaba en los cañaverales, los que conocen la avenida Juan de Justo, donde es hoy barrio Panamericano, esos eran todos, eran quintas, y todas las vías del tren del ferrocarril Belgrano, que iba hasta Santa Fe, eran todos cañaverales, y las expediciones que hacíamos los cañaverales, cómo jugábamos y nos divertíamos en las cañas, hacíamos casitas, hacíamos mate cocido, y tomó mate cocido con un pan que le pedíamos prestar a la mamá sin permiso, y ahí nos juntábamos, y allí era todo un mundo de aventura los cañaverales, y la caña se agita con el viento, pero tiene un punto de inflexión, se arquea o es flexible hasta cierto punto, cuando la tensión es máxima, la caña se rompe, esas cañas se usaban, todavía se usan en el norte argentino, para hacer flautas, porque son huecas por dentro. Escuche, cuando los artesanos construían sus instrumentos de viento, la caña o la quena para nosotros, ellos la inspeccionaban, y a la que estaba, a la que estaba ya quebrada, la Biblia dice caña cascada, ¿sabe lo que es cascada? Rota, busquen en el diccionario lo que quiere decir cascada, ¿a cuánto le dijeron al chico? Te voy a cascada, era una palabra, no sé ahora los chicos jóvenes, de ahí viene la palabra, cascar viene de rotura, viene de romper, mi mamá era más didáctica, te rompo el alma, yo de grande la cargaba, le decía, mami, ¿cómo rompe el alma? si nos poníamos muy travios, el único bueno, inmoderado, era el pastor Sergio, lo queda Freddy, ¡fuuu! yo era el mamá, te voy a cascar, te voy a romper el alma, es decir, que se va a quebrar, te voy a quebrar, quebrar la voluntad, de hacerlo malo, pero dice el Señor, a la caña quebrada, quebrada, no la voy a desechar, ¡guau! porque la caña que, cuando el viento la tiraba, el agua se la llevaba, ¡fuuu! como se llevó tu vida, como se llevó tus sueños, hoy esta casca, esta sociedad, de una caña cascada, donde un profesor, puede llevar la revista pornográfica al aula, puede llevar los manuales pornográficos, que nos da el Ministerio de Educación, y no puede tener una Biblia, en el escritorio, ¡eu! ¡eu! señores, esta cascada, esta quebrada nuestra sociedad, esta quebrada, nos han quebrado la confianza, y creemos que no damos más, que ya estamos destruidos, ¡aleluya! vea lo que pasa en el mundo, no solo en nuestra amada Argentina, lo que pasa en el mundo, como ha crecido la maldad, hoy la maestra, es un trapo, de descarte, que le exigen, le exigen, no les pagan bien, lo que tiene que ganar, no pueden amonestar, yo no sabía, y ahora por el colegio, me voy enterando de muchas cosas, que en el secundario, no se ponen más amonestaciones, ¿cuánto tienen chicos en el secundario? ¿es verdad? ¿se ponen amonestaciones? no se ponen más amonestaciones, para que no haya deserción escolar, nadie quiere que haya deserción escolar, pero tiene que haber un premio, y un castigo, señores, el hombre funciona, a premio y a castigo, eso es lo que dijo Dios, hoy pongo dos caminos delante de ti, este camino te lleva a la vida, y este a la condenación, premio y castigo, pero hoy no, hoy las maestras, tienen que recibir la queja de los padres, y los padres, quieren mandar en el colegio, y cuando uno tiene convicciones férreas, y yo veo sufrir nuestras maestras, nuestros directores, la representante legal, y hacerse fuerte, porque vienen contaminados del mundo, y algunos vienen acá a la iglesia, no entendió, nos vamos a poner, nos vamos a poner, firmemente a transformar, no vamos a desechar, la caña cascada, la que está rota, al niño problemático, lo vamos a asistir, lo vamos a amar, y lo vamos a sacar adelante, bendito sea Dios, señores, que el niño se porte mal, se lo voy a definir, con la definición, de una psicóloga de la iglesia, dijo así, cuando el niño se porta mal, dijo así, el niño es el síntoma, la enfermedad son los padres, la caña cascada, la caña quebrada, pero tengo una buena noticia, tengo una buena noticia, Dios no los desecha, para eso apareció el Hijo de Dios, para eso llegó San Mateo, y escribió esto, aleluya, gloria a Dios, Él no va a desechar, la caña cascada, no va a desechar a Argentina, estamos mal, estamos pésimos, fracasamos económicamente, fracasamos políticamente, sin distinción de signos políticos, uno peor que otro, pero tengo una buena noticia, en los postreros tiempos, antes de la segunda venida de Cristo, el Señor nos dice, que hará justicia, a causa de sus escogidos, que claman, de día y de noche, se tardará el Señor, en responderle, San Lucas capítulo 18, no, de cierto os digo, pronto, les haré justicia, bendito sea Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, vamos a tener buena flauta, vamos a tener buena flauta, de esas cañas, que habían sido desechadas, vamos a hacer buena flauta, buena asquera, van a dar los mejores sonidos, bendito sea Dios, el que está en la droga, el hombre golpeador, la mujer infiel, el pecado, la droga, Dios hace todo nuevo, por eso tengo un mensaje, para los últimos tiempos, que ya Isaías lo decía, 700 años antes, se cumplen el Señor Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor, Él no quiere obligar a nadie, aquí yo estoy a la puerta y llamo, igual que hoy, está a la puerta, el que le diga, yo necesito a Jesús, señores, nosotros no abrimos la puerta, para que la gente sea feliz, abrimos las puertas, para que conozcan al Dios, que los pueda hacer felices, y acá está Dios esta mañana, acá está Dios, ¿por qué pastor es tan atrevido? ¿por qué no dice la Biblia? que donde dos o tres, se reúnen en su nombre, en medio está Él, y hoy somos más que dos o tres, el Señor está en medio nuestro, clama a mí, y yo te responderé, dice el Señor, oh gloria a Dios, santo Dios, aleluya, el pábilo que humeare, dice la Biblia, ¿podemos volver a Mateo, por favor? Habíamos quedado ahí, si no que yo me, me vende la pasión, no puedo seguir el hilo, vamos, bueno, no importa, yo se los digo en memoria, pero leen en casa, usted tiene que controlar, todo lo que se le predica de acá, todo lo que acá se predica, usted tiene que tomar notas, entra a YouTube, y si lo que se dice de acá, está en la Biblia, todo, fuera de la Biblia, nada, aunque lo diga el pastor Velas, así vamos a librarnos de manipuladores, de avivados y sinvergüenza, sólo Dios, sólo Dios, sólo Él, sólo Él, el autor de la vida, el consumador de la fe, sólo Dios, siente una emoción tan grande, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea, no apagará, hasta que saque a Victoria, wow, ¿qué es el pábilo? antiguamente, yo recuerdo de chico, tengo 73 pírulos, tal vez los que tienen 60, o menos se acuerdan, que nos alumbramos con lámparas, con el sol de noche, ¿cuántos se acuerdan? Sí, un poco los viejos, estamos en la escuela dominical, ah, la presa está, es de cita kit, perdón, yo me acuerdo, la lámpara, que era como una peda, ¿vio? como un gordito acá, y era una lámpara de vidrio, y tenía el mechero, es el pábilo, el mechero, en la época bíblica, era aceite, oliva, era oliva, y se prendía, por eso dice la Biblia, que una luz, no se pone debajo de una mesa, sino arriba, donde todos puedan verla, y con eso la gente hace, miren de chico, el sol de noche, ¿se acuerdan la camisa del sol de noche? Hay que cambiarle la camisa, el evangelio en el recuerdo, y cuando empezaba a tintinear, se terminaba el combustible que tenía, el alcohol, que no sé, que no sé, que no sé, el pábilo, la mecha, empezaba a humear, y se manchaba el cristal, el vidrio, aleluya, pero ¿sabe qué? Aleluya, dice que el Señor va a soplar en el pábilo, que humearé, si estás largando humo, no porque sos un vendehumo, no sos el caruso del evangelio, los futboleros me entendieron, no vendés humo, estás tirando humo, porque un día ardiste con el fuego, y las cosas de la vida te fueron apagando, fuiste perdiendo la pasión, fuiste perdiendo el interés en tu esposa, en tu esposo, se fue apagando el pábilo, pero dice el Señor, que Él va a soplar el pábilo que humea, y ese pábilo que se estaba apagando, que estaba extinguiéndose, se levanta, y nuevamente fuego, aleluya, gloria a Dios, es lo que Dios va a hacer en el último tiempo, donde dice que antes del juicio, primero la victoria, ¿la victoria de quién? De los hijos de Dios, señoras y señores, la victoria es nuestra, deje que el mundo sea la caña, que deje que se burle, deje que hagan las atrocidades que hacen, aleluya, nosotros andamos peleando con fusiles, con golpe de puño, hacemos oír nuestra voz profética, pero ahí termina nuestra tarea, señoras y señores, Dios va a hacer justicia, a causa de sus escogidos, que claman de día y de noche, va a arder el pábilo nuevamente, así que tome fe en esta mañana, dígale Señor, estoy dispuesto, sopla, sopla, sopla sobre mi vida, y usted va a comenzar a arder, y la gente verá que hay fuego, que hay luz en su casa, hay luz en su trabajo, hay luz donde usted está, bendito sea el nombre del Señor, porque Dios no lo va a desechar. A todos aquellos, que están viviendo, como ese pábilo que se está apagando, o que tiene la caña, que está quebrada, está quebrada, cree que no sirve para nada, mentira, usted sirve, lo único que tiene que hacer hoy, es decirle Señor, toma mi vida, me rindo a ti.